Hola, hola, saluditos a todos Con esta canción recuerdo mi mexicano y querido, mi tierra natal Y a la vez envío un saludo a todos Gracias por su suctoría, gracias por su saludo, por sus bonitos comentarios Y esta canción, que sentencio, pero hueca Que sentencio a llorar por este amor Que ahora me dejas Y hasta vas a rogar Por que yo Contigo vuelva Cuando te encuentres entre la gente Y pronuncias mi nombre Cuando le falte tu sombra a la mía No más no llores Te sentencio a volver Cuando sientas perder La vida Cuando comprendas Que nada vale Sin mi cariño Tantas veces tus labios me dijeron Un adiós que hasta el alma me dolía Tantas veces tus labios me dijeron Regresa a la vida mía Pero como todo nace, todo muere Ahora te sentís y con la fuerza de mi orgullo Llorarás cuando sientas lo que duele Al hallar ceniza de un amor que fue tan tuyo Te sentencio a volver Cuando sientas perder La vida Cuando comprendas Que nada vale Sin mi cariño Que nada vale Nacion larger Que nada vale Sin mi cariño Esなく